Buenos días, mi nombre es Jorge Sánchez, soy actualmente el director de la Fundación Ataretag, de su grupo de empresas, voy a participar en el primer congreso internacional de Berife más sostenible y vamos a hablar sobre la gestión social de los residuos, en este caso centrados en el UCO, Yusin Coquiroil, traducido en español, aceite vegetal usado doméstico. Nos vemos en el congreso.